Eh, ¿todo bien? Bueno, aquí comenzamos hoy. Buena partida y bueno, excelente día. Vamos a ganar, vikingo. ¡Vimos los papis! Estamos ready, vamos a partirlas, bebé. ¿Qué es lo que hay? Una sugerencia ahí para... ¡Cártico! Para los nuevos integrantes. Siempre protección, es lo más importante. Gafas, casco, chaleco y con la mejore de mi vida. Bueno, mis vikingos, ¿cómo están? Una vez más aquí en mi canal. Me dicen el gato del grupo vikingo. Para los que no me conocen, recuerden suscribirse, dejarme un comentario y darle un pedazo de like que de verdad se lo estaré agradecido. Estamos hoy en Distrito 9. Hoy vamos a usar la rapa inconsentida, como la llamo yo. Vamos a ver qué tal va hoy. Y bueno, mis vikingos, espero que os guste. Espero que los disfruten, como yo disfruto de este juego que me encanta, me fascina. Y bueno, sin más nada que decir. ¡Al lío! Bueno, mis vikingos, empezamos otra vez aquí un nuevo día aquí en el Distrito 9. En este deporte que me gusta, que me fascina y que me encanta. Bueno, espero que se lo disfrute. Empezamos aquí cubriéndonos un poquito para dar a nuestra primera baja del día. Hay uno ahí, ¿eh? Voy para adentro. No, no, es que hay uno. Bueno, les comento un poquito esta parte de la partida. Pues no conseguía cómo entrar, porque ya había muchos del equipo en contrario. Entonces, tuve que mentir. ¡Marillo! ¡Marillo! ¡Has flipado, eh! ¡Marillo! Bueno, la verdad, mi vikingo, que no sé si el chico me dio, pero estaba bien posicionado. Entonces, asumí que él me eliminó. ¡Marillo! 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 Headshot 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Estoy activo, mano! ¡Sí, es inmortal, como dice! ¡Suscríbete! 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 mira, hay una ahí, hay una ahí Enrique, atrás, atrás en la tierrita se ve en la cabecita ahí mismo en la tierrita se agachó así ¡Vamos señores! ¡Vamos! 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 Ya en posición aquí tengo una bomba atrás del autobús hay uno atrás del autobús hay uno Enrique está en la parte trasera del autobús verde ese que estás caminando ¡Vamos! 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 Kiko, llegamos al final de este video espero le haya gustado, me deje un comentario y le de un pedazo de like y no olvide de darle a la campanita, así que adiós Kiko, llegamos al final de este video